A las personas que nos siguen a través de los canales de YouTube, Facebook y Canal 6 de Colocable Televisión, les damos una cordial bienvenida a este su programa, Soacha Iniciativa Ciudadana. Bueno, nos encontramos acá en la comuna número 1, en el barrio Quintas de Santa Ana, sector 1B3, en la problemática que han venido teniendo ellos con respecto a los escombros, al retiro a la sanción por parte de la administración municipal, por el retiro del frente de las casas, recuperación de espacio público y que las personas de una manera inescrupulosa y responsable han retirado los escombros y los han venido a votar a este sector del parque, deteriorando el medio ambiente y causando una gran afectación. Es por eso que hoy nos encontramos con el presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector para que nos cuente sobre el tema. Nos encontramos con el presidente Hernán García de la Junta de Acción Comunal aquí de Quintas de Santa Ana. Cuéntenos cómo terminó el 2017 con este problema que tienen ustedes acá. Pues en realidad el problema empezó desde el 25 de septiembre del año anterior. Terminamos, como pueden ver ustedes, llenos de escombros. La única actividad que nos ha podido colaborar fue Haceo Internacional en su debido momento. Y terminamos el año con basura y escombros y hemos empezado el año igual. Bueno, este inicio del 2018, como dice usted, ¿la comunidad cómo ha reaccionado con este tema? ¿Ha mejorado o ha cambiado? No, al contrario, una comunidad sigue con su insensibilidad. Ellos consideran que seguir votando los escombros en un parque infantil que llevamos más de ocho meses tratándolo de recuperar con total desidia y falta de interés porque este es un sector para los niños, para nuestros jóvenes y adultos mayores. Correcto. ¿Qué dicen las autoridades competentes? Desafortunadamente no hemos tenido apoyo de la alcaldía ni de sus secretarías. Ellos sacaron este decreto por invasión urbanística. Lo sacaron desde el 25 de septiembre. A la fecha no se han acercado de forma personal ni mucho menos. Lo peor de todo es que hemos ido hasta la alcaldía de Soacha. Personalmente este día 11 estuve en la alcaldía y lo único que hice fue conocer las diferentes secretarías que podrían colaborar para terminar. En lo mismo que empezamos, en que es potestad de la señora inspectora de la inspección número 1 en Soacha. Bueno, esa es la problemática que viven aquí los habitantes, más exactamente la Junta de Acción Comunal, con el problema que tienen con los escombros aquí en la comuna número 1, Quintas de Santa Ana, 1B, Sector 13. Le hacemos, queremos hacerle como una invitación al señor alcalde municipal. En épocas de campaña, usted se acerca acá, o los candidatos se acercan a la comunidad. Tienen tiempo de ir al rincón más oscuro, al más lejano. Abrazan al niño, llevan chocolate, llevan tamal, llevan de todo. Cuando ya los elegimos, a ustedes se les olvida que una comunidad les dio la oportunidad de sentarse allá. Ustedes, señor alcalde, señores del consejo, señores que son elegidos por votación popular, están ahí sentados gracias a nosotros. Por eso les exigimos que pongan la cara. Y señor alcalde, si esto de pronto es algo muy pequeño para tramitarlo a usted, porque ya usted es una persona de mucha importancia, por lo menos delegue personas que tengan la capacidad de gestionar y darle una solución productiva a la comunidad, a esa comunidad que los eligió a ustedes. A todos, muchas gracias.